Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a otra charla más aquí en el canal, yo soy Jotan Aranjito y bueno, como ya lo ven en el título y en la miniatura les traigo un nuevo tema que creo que puede ser muy interesante, es un tema del que puede salir mucha chicha, pero bueno, que es esto de que Call of Duty 4 está entre los mejores de la historia? Pues esto es básicamente porque unos premios muy prestigiosos entregados básicamente por los jugadores han nombrado a Dark Souls como el mejor juego de la historia, pero y lo que nos interesa de verdad aquí es que Call of Duty Modern Warfare está en el número 15, un puesto para mí muy importante para hacer una saga tan comercial, podríamos decir, como lo es Call of Duty. Y bueno amigos, antes de dar mi opinión, quiero que ustedes me dejen su opinión abajo en los comentarios sobre si este juego Call of Duty 4 Modern Warfare merece estar aquí, y también estaría bueno que me dejaran su propio top 10 o top 20 de juegos en la historia, para que podamos tener ese debate interesante en la caja de comentarios, por lo cual les voy a leer el top 20 que sacó esta premiación. El primero es Dark Souls, el segundo es Doom de 1993, el primero, el tercero Zelda, Breath of the Wild, cuarto Half-Life 2, quinto Minecraft, sexto Street Fighter, séptimo Tetris, octavo The Last of Us, noveno Super Mario 64, décimo Metal Gear Solid, 11 Halo Combat Evolved, 12 Super Mario Bros. 3, 13 Grand Theft Auto V, 14 Portal, 15 Call of Duty 4 Modern Warfare, sexto Pac-Man, séptimo Super Mario Kart, 18 Space Invaders, 19 SimCity, y número 20 Pokémon Go amigos. Entonces, eso fue el top 20 de esta premiación, entonces a mí me gustaría abajo leer su top, no tiene que ser el top 20 ni el 10, puede ser el top 5. Y antes de entrar en el tema de Call of Duty 4, les voy a dar un pequeño top, para alargar un poquito este video y que tenga más contenido. Entonces, para mí este top es un top de chiste, no tengo idea de qué se está tomando en cuenta para el top. ¿Cómo es que está Doom del 93 y no está Doom Eternal, que es el mejor juego de la saga? ¿Cómo es que no hay ningún GTA entre el top 10? ¿Cómo es que no está ninguno de los dos Red Dead Redemption? Un Final Fantasy, algo así amigos, o sea, algo de mucha calidad y a mí me sorprende que no está. No sé cómo no se tomó en cuenta, pero bueno, ustedes dirán, Naranjito, lo del Doom Eternal debe ser porque están tomando en cuenta a los más importantes. Entonces, ¿por qué tomas en cuenta The Legend of Zelda Breath of the Wild y no Ocarina of Time? O sea... ¿Qué? ¿Qué? No me termina de quedar claro qué parámetros se están midiendo aquí, en serio. Pero bueno amigos, para mí, lo que ya se esperan, Dark Souls está lejos de ser el mejor juego en la historia. Ni siquiera es el mejor juego en su saga. O sea, yo creo que Bloodborne es mejor juego, por ejemplo, Dark Souls 3. Pero, no lo sé, a mí me parece inentendible. No comprendo esta premiación y supuestamente estos premios lo dieron jugadores. Entonces, a mí me gustaría tener una buena charla con esos jugadores. Pero bueno, el caso, vamos a ver, yo les voy a dar mi top 10 para que opinen sobre él. El primero para mí es Red Dead Redemption 2, eso lo tengo claro. Creo que es un juego sin igual. El segundo es Minecraft, o sea, de pronto muchos tontos, porque no hay otra manera de llamarlos muchos tontos, me van a decir que Minecraft es un juego de cubitos, no sé qué. Minecraft debe estar entre los mejores juegos, sin duda. Luego viene The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Buah, me parece de lo mejor, de lo mejor. O sea, yo nunca fui muy de Nintendo, pero este juego es otra cosa. El cuarto, Final Fantasy VII, para que vean que Naranjito juega otros juegos que no son Call of Duty. El quinto, el quinto me lo pensé bastante y puede ser, por qué no, Persona 5. Es un juego que me encanta, que está muy bien hecho, es muy largo, pero que vale muchísimo la pena. En el 6, yo creo que va a poner The Last of Us 2. Ahí está otra cosa, el The Last of Us 2 es mil veces mejor que el The Last of Us 1. Te puede gustar más o menos la historia, pero como videojuego, The Last of Us 2 le pega tres vueltas al primero. No entiendo cómo no lo metieron, pero bueno, para cambiar un poquito el top, como la mecánica, porque todos son shooter y si no son shooter son mundos abiertos. Voy a poner Forza Horizon 4. Es el juego de carreras que más me gusta en la historia. El 5 se le acerca, pero no es tan bueno como el 4, a decir verdad. Entonces voy a poner Forza Horizon 4 en mi top 7, en mi top 8 voy a poner Good of War, el del 2018, de los mejores juegos. Se ganó el GOTY, se ganó el GOTY y compitió con Red Dead Redemption 2, o sea, qué cosas, qué cosas. En el 9 creo que tengo que poner un clásico, un clásicaso sí o sí. The Elder Scrolls debe estar ahí, Skyrim ya lo saben. Y en el 10 voy a poner The Witcher 3, The Witcher 3, me parece bien. Entonces amigos, ese sería mi top 10, tal vez tendría que pensarlo algo más. Sin duda Halo 3 merece estar, sin duda un Modern Warfare, hay muchos que faltan. Pero este sería mi top 10 y como les dije, quiero ver qué juegos tienen ustedes en su top 10. Me parece que es algo muy interesante para debatir. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. Call of Duty 4 Modern Warfare en el top 15. Quiero ver sus opiniones, lo que les digo. La mía creo que está clarísima. Call of Duty sin duda merece estar en el top. Eso sin duda, en cuanto a importancia y en cuanto a calidad del juego. En cuanto a importancia lo digo porque este Call of Duty, lo que significó este Call of Duty para la industria del shooter y para la del videojuego en general, porque muchos juegos beben de este Call of Duty, es brutal. Sin duda es el juego más importante de guerra moderna de la historia. Refinó todo lo que se había hecho hasta el momento y lo llevó más allá. Es un juego básicamente perfecto en cuanto a mecánicas, gráficos, jugabilidad, historia, todo. Lo tiene todo. Eso es verdad y la importancia hay que reconocérsela. Y es un juego de calidad. Pero dentro de la saga Call of Duty, en 2021 que estamos, que la saga ya tiene 18 años, me parece que no podemos seguir dando a Call of Duty 4 como el mejor. No, o sea, es una cosa, es un acto criminal porque es desconocer lo bueno que se ha hecho hoy. Call of Duty 4 para mí es un juego inferior en cuanto a lo que se ha hecho hoy. No les digo Black Ops 3, porque sé que muchos me van a decir, ay, tu favorito es Black Ops 3. No les digo Black Ops 3, porque de pronto tiene más fisuras. Pero, amigos, el que debió estar ahí es Modern Warfare de 2019. Me parece súper injusto que haya estado el antiguo, porque es inferior en todos y cada uno de los sentidos. En todos, es para mí, quitando mis favoritismos y la narrativa de Black Ops 3, claro, el mejor juego de toda la saga, sin duda. Y era el que verdaderamente merecía estar allí. Y es que lo malo aquí es que volvemos a pecar de lo que ustedes todo el tiempo dicen en los comentarios. La nostalgia para la comunidad de videojuegos en general, que no es de Call of Duty. Call of Duty 4 es el mejor de la saga, pero es por mera nostalgia. No es por más, es por lo antiguo. Sí, por lo revolucionario que fue en su momento, pero nada más. Modern Warfare se merece todo eso y más, mis amigos. Volvió a revolucionar la industria del shooter. Volvió a poner Call of Duty en la vanguardia de los juegos de este estilo. De verdad, amigos, o sea, y esto tiene que ir en consecuencia con el mensaje que les mando todo el tiempo aquí en el canal. No por ser antiguo es mejor. No es así, o sea, lo mismo pasa con Doom. Doom es muy curioso, porque ¿cómo vas a meter Doom del 93? ¿Cómo vas a meter el del 93? O sea, estando el Eternal, estando el Eternal, que es de los mejores shooters en la historia. Mamita querida, o sea, lo curioso es que pasó lo mismo con Zelda, pero al revés. Porque, para mí, déjenme decirles, Ocarina of Time es superior a Breath of the Wild, reconociendo lo bueno que es Breath of the Wild, que es de los mejores. Pero para mí, Ocarina es mejor, y ahí sí pusieron Breath of the Wild, o sea, no entiendo nada. No lo entiendo, amigos. Pero bueno, como ya les dije, esa es mi opinión y espero ver las suyas. Esa es la idea de este video, amigos. Entonces, espero que podamos tener un buen debate abajo, una buena conversación en la caja de comentarios. No ya solo sobre los mejores Call of Duty, sino los mejores juegos de la historia, que ya se escalar un poquito. Pero bueno, amigos, espero verlos abajo. Muchísimas gracias por verme. Un saludo a todos, espero que les haya gustado este tema. Díganme de qué más quieren que hablemos. Y nada más, amigos, nos vemos mañana. Adiós.